Sean todos bienvenidos a este colegio que nos acoge, que acoge a la Iglesia de Santiago. Bienvenidos a este encuentro en donde damos inicio a nuestro año pastoral. De verdad es muy conmovedor y es también un signo de mucha esperanza encontrarnos en esta mañana representantes de las comunidades cristianas de nuestra Arquidiócesis de Santiago. Yo sé que cada uno de ustedes está aquí porque comprometido con Jesucristo en la construcción de su reino, no somos un pueblo derrotado, somos un pueblo que sigue a Jesús resucitado. Los invito a que en la misión territorial no perdamos de vista la dimensión vocacional de todo bautizado y dentro de la dimensión vocacional de todo bautizado, la vocación al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. También nosotros queremos aprovechar esta oportunidad de agradecer a todos ustedes que están entregando la vida, como dice de alguna manera el Papa, donde las papas queman. Ahí están ustedes y para nosotros es una alegría saber de toda su generosidad. Los encomendamos siempre. Aunque no nos vean. Son los lineamientos de nuestra iglesia para el año y además es un encuentro también de la vida consagrada. En ese sentido creo que es una instancia de un impulso a la misión, de decir a aquellos que todavía a lo mejor no han entrado tan en serio, decir que ya es hora de salir y ponerse en marcha. Me gusta porque eso es lo que deberíamos hacer los jóvenes, no solo la gente que es católica, cristiana, sino que también los jóvenes que son laicos. Que se note como una pastoral primero hacia afuera y ahí cuando la gente vea realmente una imagen poderosa de lo que es la iglesia, la gente va a empezar nuevamente a acercarse a Dios.